Ay, mi sueño Te amé desde el primer día Sentí tal fuerza de amor Tu imagen la llevo grabada Es un sueño en mi corazón Y pasan los días y muero De lo enamorada que estoy Soy aviante y me da miedo a mi querer Más sueños sin sueño no son sueños Mi sueño, ay, mi sueño Sueños sin sueño no son sueños Mi sueño, ay, mi sueño Acánecese Quiero aclarar esas sombras Que turbian tu caminar Sembrar tu vida de risas Y llena la de libertad Te entrego con una sonrisa Mi amor en intensidad Soy aviante y me da miedo a mi querer Soy aviante y me da miedo a mi querer Más sueños sin sueño no son sueños Mi sueño, mi sueño, ay, mi sueño Los sueños sin sueños no son sueños Mi sueño, ay, mi sueño Ay, mi sueño, ay, mi sueño Mi sueño, ay, mi sueño, ay, mi sueño No comprende No quiero volar sola nunca más Acompáñame mi amor Adiós tristeza y soledad Adiós una vida sin palpitar Haremos un camino nuevo De sueño, de amor y de Dios Canta mi señor Sueño ha soñado Los sueños sin sueños no son sueños Mi sueño, ay, mi sueño Los sueños sin sueños son sueños Mi sueño, ay, mi sueño Ay, mi sueño, ay, mi sueño Lo, 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 lo